Pierdo la cabeza Abre tu mente para mi Manténla abierta así Sé cómo hacerte sentir Vamos a descubrir Un nuevo modo de vivir El mismo sueño cada noche Salgo a la calle, arranco el coche Me doy largos paseos en la noche Mientras todos duermen y mis miedos vuelven No consigo evitarlos, qué mala suerte Escribo poesía que no entienden Algo particular, personal siempre Y lo interpretarás según lo sientes Si te hago pensar, enseño dientes Sonrisa singular, estoy impaciente Puedes reaccionar violentamente Se ha llegado a tocar sensiblemente Tu fibra, tu alma, tu mente Vamos a dejarlo hoy aquí Sabes que siempre escribo para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!